Millones de colombianos, de ciudadanos, han estado preguntándonos por la suerte el proyecto de borrón y cuenta nueva de las centrales de riesgo, proyecto liderado con el senador Luis Fernando Velasco y por parte nuestra. Tenemos que decirles que lamentamos que el día de hoy, ya de manera definitiva, el proyecto no fue tramitado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Por consiguiente, es archivada la iniciativa por tratarse de una ley estatutaria. Nosotros queremos darles la absoluta tranquilidad, les damos nuestra palabra de que vamos a insistir apenas regresemos a las sesiones del 20 de julio y que no vamos a descansar, senador Velasco, hasta lograr aprobar esta importante iniciativa que le da la segunda oportunidad a la gente de insertarse al sistema crediticio, de poder tener acceso al crédito formal, de no tener que padecer el gota a gota y el pagadiario. No descansaremos hasta que esta iniciativa sea aprobada y vamos a insistir en la próxima legislatura. Es una lástima que el señor presidente de la Comisión Primera de la Cámara no haya agendado el proyecto oportunamente. Y es una lástima que el representante Buscate y los dos del Centro Democrático haya presentado una ponencia negativa. Pero es un concepto que respetamos, pero lo vamos a enfrentar. Lo vamos a enfrentar con argumentos. No es cierto que este proyecto de borrón y cuenta nueva dañe el crédito a pequeños usuarios del crédito. En el 2008 de mi autoría presentamos este proyecto y lo que ocurrió fue todo lo contrario. Habilitamos una cantidad de gente que se acercó al sistema financiero, que creció la bancarización en el país y que mejoró la economía del país. Con David lo hemos hablado. Y vamos a hacer esto más grande y le pedimos que nos ayude, porque vamos a ir a varias bancadas, David, a pedirle que firmen con nosotros este proyecto. Y ustedes tienen que volverse el motor para que el proyecto sea debatido. Les tenemos una buena noticia. El próximo año, la próxima legislatura, en julio, el presidente de la Comisión va a ser de un partido que es amigo al proyecto. El presidente de la Cámara de un partido que es amigo al proyecto y el presidente del Senado va a ser un senador amigo de este proyecto. Vamos a unir todas esas voluntades y vamos a sacar adelante el proyecto. No van a derrotar a los colombianos que piden una segunda oportunidad.